Potro Calaña, VMC, KRS, Kenkepan 2020 Volver a nacer, volver a volver, volver a enloquecer, volver a ver contigo amanecer Y que pensar, y que creer, creer que eres fuerte y siempre vas a vencer Volver a los inicio, a tropezar y a caer, manchar de sangre el papel hay que amargar la hiel Quiero volver a degustar aquella miel, de tercio celo era aquella piel Cuantas noches con lágrimas tire para aquel, dinero gastado, vete a saber usted en qué Potro Calaña, vuelve clase como en papel, mala pita VMC Vuelve, vuelve, vuelve y que no se vaya, ya no vuelve, mi cabeza estalla Vuelve, 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 perdí esta batalla, pero a partir de ahora chicos yo os pongo a raya Nuestro barco zarpa, el vuestro encalla, volver a volver, vuelvo pa' dar australia Potro Calaña, batalla de Troya, hace tiempo lo dije, vuelvo pa' la victoria Estoy loquito, loco, eso es otra historia, en escenarios ostoyacos siempre hacen parodias Yo nunca miento al oyente que me escucha, vuelvo para casa y me está esperando mi cucha Pazo con carasa como Mara Salvatrucha, Gamonal unido, barrio obrero, siempre en lucha Vuelvo a las andadas, como estopa, hay por la mama, tú no vuelvas a topas Vuelve, vuelve, vuelve y que no se vaya, ya no vuelve, mi cabeza estalla Vuelve, 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 perdí esta batalla, pero a partir de ahora chicos yo os pongo a raya Vuelve, vuelve, vuelve y que no se vaya, ya no vuelve, mi cabeza estalla Vuelve, 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 perdí esta batalla, pero a partir de ahora chicos yo os pongo a raya Otro calaña, que en que pana los controles, Gamonal Street Warriors Bra, 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 bra Lo nuestro toca su fin, se acaba como empezó Si te has cansado de mí, de mí cansada estoy yo Si nos amamos